Hola jóvenes, bienvenidos al noticiero PFJ. Hoy les hablaremos sobre los 5 intolerables. Un intolerable es algo que no está permitido, que es inaceptable y que no es correcto. Les presentaremos cada uno de los 5 intolerables, es decir, las normas de comportamiento que deben seguir para disfrutar de un PFJ alegre, sano, espiritual, pero sobre todo divertido. Contamos con 5 reporteros alrededor del área. Damos paso a nuestro primer corresponsal para conocer sobre el primer intolerable. Gracias estudio, desde el templo de la ciudad de Arequipa, Perú, informamos que el primer intolerable es participar o fomentar comportamientos inmorales de cualquier tipo. Esto incluye el romper la ley de la castidad y ver pornografía en sus diferentes formas. Desde el templo de Bogotá, Colombia, mi nombre es Sofía Pizarro. El segundo intolerable es robar o tomar cosas que no te pertenecen, es mejor pedir permiso antes. También permitir o participar de actos de vandalismo como rayar paredes, suelos o destruir propiedad ajena. Seguimos con más. Desde el templo de la ciudad Cochabamba, Bolivia, estoy aquí para informarles que el tercer intolerable nos habla sobre obedecer la palabra de sabiduría. No consumas ni importes sustancias ilegales. Cuida tu cuerpo, aliméntate bien para que así puedas disfrutar con ánimo el PFJ. Adelante con el cuarto intolerable. Nos encontramos en la ciudad de Caracas, Venezuela. Mi nombre es Natalia Díaz. El cuarto intolerable es llevar armas de cualquier tipo, incluso de juguete o elementos que lastimen la integridad física de otra persona. Tu seguridad y la de tus compañeros es importante para el éxito del PFJ. Damos paso al siguiente intolerable. Desde el templo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, mi nombre es Marcos Zambrán. El quinto y último intolerable es fomentar o permitir cualquier acto perjudicial contra ti u otros participantes, ya sea física o espiritualmente. El excluir a los demás o hacer comentarios hirientes a otros aleja el espíritu que prevalece en el PFJ. Adelante estudio. Estos fueron los 5 intolerables. Recuerden que la participación en cualquiera de ellos tendrá como resultado el ser enviado a casa de inmediato, ya que el seguimiento de estas normas te garantiza la mejor experiencia, tanto personal como espiritual. ¡Anímate y participa! Para ustedes, desde el noticiero PFJ, hasta una próxima emisión.